¿Cuáles son las habilidades tecnológicas que te pueden ayudar a tener un mejor empleo? Vives en un mundo altamente influenciado por los constantes cambios tecnológicos. Esta dinámica trae consigo grandes retos para las universidades, instituciones, empresas y gobierno. Hoy en día no basta con cursar una carrera universitaria. También tenemos que actualizarnos y adquirir nuevas habilidades de manera constante. De acuerdo a una encuesta recientemente publicada por Manpower Group, a pesar de la alta oferta de talento que hay, actualmente el 42% de las empresas de México dicen no estar encontrando a las personas indicadas para ocupar puestos estratégicos. Esto es un gran problema, pero representa una gran oportunidad para todos aquellos que están buscando mejorar su empleo, una nueva oportunidad o simplemente crecer dentro de tu organización. Si quieres mejorar tus oportunidades de empleo sin importar el área de conocimiento a la que tú te dediques, estas son algunas habilidades tecnológicas que te pueden ayudar a dar el siguiente paso. Uno, programación. Tener conocimientos básicos de programación te harían a una persona mucho más atractiva para los empleadores. Hoy en día tú puedes aprovechar mucho más las capacidades tecnológicas de varias herramientas y si sabes programar, por ejemplo, Python, JavaScript, SQL o Swift, solamente son algunos de los lenguajes que tú puedes aprender. Python, por ejemplo, es un lenguaje muy utilizado para temas de inteligencia artificial. Segundo, la parte de seguridad informática. Todas las empresas del mundo, de una u otra manera, utilizan equipos conectados a Internet. Son vulnerables a sufrir un ataque cibernético. Desgraciadamente, los fraudes informáticos son cada vez más comunes y tenemos que estar preparados. Las empresas requieren cada día de personas que estén preparadas para hacerle frente a estos ataques y ser capaces de responder a posibles amenazas que llegan todos los días a través de correo electrónico, WhatsApp y redes sociales. Tercero, plataformas en la nube. Actualmente existe un gran número de servicios digitales que están disponibles en la nube y las empresas e instituciones de todo el mundo están buscando cómo aprovecharlas. Cuarto, uso avanzado de redes sociales. Si todo el mundo sabe publicar una foto en Facebook, sí, o subir una historia en Instagram, pero eso es muy diferente a conocer las capacidades y propias de cada red para que tú utilices información analítica y transmitas mensajes de una manera efectiva de acuerdo a cada plataforma. Las empresas van a continuar utilizando plataformas digitales para interactuar con sus clientes y estas están en constante cambio. Quinto, Big Data. Una de las principales tendencias a nivel industrial o que muchas empresas están utilizando tiene que ver con el análisis de enormes bases de datos y todos buscan tendencias y patrones. Esta información simplemente puede ser utilizada para redefinir muchos de los procesos, así como encontrar soluciones a los problemas existentes. Los científicos de datos sin duda van a ser uno de los puestos más demandados en los siguientes años. Para que tú puedas ver la lista completa de un servidor, recuerda que la puedes encontrar en www.cybertompson.com o en medios sociales si tienes alguna duda, platiquemos Facebook, Twitter, Cyber Thompson. Nos vemos la que sigue.